Bienvenidos a J-Boss. Hoy el tema que nos ocupa es un tema de actualidad, tiene que ver con las redes tecnológicas, tiene que ver con las aplicaciones digitales que en alguna medida nos están llevando a tener una vida más amena o con mayores soluciones. En este caso vamos a hablar de las apps de transporte y de una empresa particularmente que se llama Uber. Para eso hemos convocado al filósofo Guido Arditi, quien nos va a dar una semblanza del tema con mayor rigor de lo que está pasando en este momento con esta empresa tan conflictiva, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar acá una vez más para hablar de estos temas de actualidad que tan preocupados nos tienen en algún punto, ¿no? Bien, el tema es Uber, una app de aplicaciones de transporte que ha generado una cantidad de conflictos, una cantidad de debates. Me gustaría que nos explayáramos un poco acerca de la aplicación, en qué consiste y también al respecto de cuáles son las dificultades con las que se ha visto esta empresa. Bueno, en primer lugar, sí. Uber es una aplicación para transportes urbanos, digamos, que básicamente lo que hace en algún punto o lo que dice hacer es contactar a una persona que requiere un servicio con aquella que lo puede proveer, digamos. Aquella que la puede proveer es una persona que tiene o alquila un auto y entonces puede proveer viajes a quienes así lo soliciten. Este es uno de los problemas en realidad centrales. Este es la mella del asunto con el tema Uber porque justamente ellos plantean que ellos no venden el viaje justamente porque el viaje es realizado por una persona con su auto particular. Uber no, es una frase hoy en día muy divulgada, pero es cierto, Uber es la principal empresa de transportes del planeta y no posee ni un triciclo. ¡Genial! Son súper poderosos. Sí, exactamente. Están en todo el mundo. Súper poderosos. Sí, de hecho, sin ir más lejos hay países donde acá las diferencias todavía siguen siendo grandes. Las diferencias de precio entre tomar un colectivo o tomar un Uber porque tomar un colectivo por ahora sigue saliendo alrededor de los 10 pesos mientras que tomar un Uber por un viaje corto, digamos, de 2, 3, 4 kilómetros está alrededor de los 100 pesos o por encima de los 100 pesos. Entonces la diferencia sigue siendo grande, pero hay otros lugares, sin ir más lejos, en Brasil, por ejemplo, tomar un colectivo sale 4 reales, mientras que tomar un viaje de Uber corto salen entre 6 y 10 reales. Entonces la gente va a trabajar todos los días en Uber. Aparte lo podés compartir. Esa es una de las condiciones que tienen, por ejemplo, que nosotros no tenemos los taxis en Medio Oriente. La gente, hasta que no se colman la capacidad, si hay cuatro asientos vacíos, se suben cuatro personas y comparten. Acá es como que veíamos medio ridículo si alguien se sube a compartir, pero creo que tendríamos que darle una prioridad. Uber lo permite, por ejemplo. Sí, sí, es el servicio de Uber Pool. Creo que no existe en Argentina, pero sí, es cierto que en otros países existe. Bueno, de cualquier manera, lo que yo venía a hablar puntualmente, más que nada, es el futuro de Uber. Que en primer lugar, lo que están desarrollando es un transporte que va a ser hiperurbano, que va a ser por el aire. Parece una locura, pero es cierto. Y en mayo de este año ya presentaron el primer prototipo y piensan implementarlo en los próximos dos años. O sea, para el año 2020, esta especie de taxi volador va a estar funcionando en Los Ángeles, Dallas y Dubái. Que son las primeras tres ciudades que eligieron para comenzar con este prototipo. Sí, sí, es genial. O sea, no sé si serán helicópteros o serán una especie de drones dirigidos, no lo sé. Pero ya he escuchado esa posibilidad. Sí, exactamente. Ellos se resisten al término autovolador porque la realidad es que el prototipo no se asemeja en nada a un auto, sino más bien es como una especie de drone gigante o, si se quiere, helicóptero, como bien vos decías. Que, bueno, la forma en que va a funcionar es que no va a despegar desde el suelo, sino que va a despegar desde arriba de los edificios. Y va a tener un despegue, tanto un despegue como un aterrizaje, que va a ser vertical. Va a salir hacia arriba directamente, no va a tener un despegue, digamos, en curva como el que dibuja un avión. Ni tampoco un aterrizaje. El aterrizaje va a ser igual, también vertical. Esto es un servicio que planean exportar para el resto del mundo dentro de los próximos cinco o diez años. Así que esto parecería que en algún punto está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y estos drones o helicópteros o como se los quiera llamar, estos taxis aéreos, van a tener una velocidad que va a ir entre los 240 y los 320 kilómetros por hora, porque justamente va a estar hecho para recorrer distancias grandes, digamos, de entre 60 y 100 kilómetros, y se van a desplazar entre 300 y 600 metros de altura. Ahora, la cuestión es que, con respecto a esto, lo que Uber está planeando en algún punto es que tras cinco años de funcionamiento de este servicio, que este drone pueda adoptar una modalidad autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda operar, que pueda transportar personas sin que haya un piloto manejándolo, que se maneje solo directamente. Sí, como los autos híbridos o autónomos, que también probaron ellos. Hubo algún fracaso ahí en California, porque aparentemente tuvieron un accidente fatal, pero eso no quiere decir que la compañía deje de lado esta posibilidad. Sí, eso es cierto. Si hubo un accidente fatal, una camioneta autónoma de Uber atropelló y mató a una señora. Y justamente, en realidad, es eso puntualmente el tema del cual yo quería hablar, que tiene que ver con el otro desarrollo que planea hacer este Uber, que justamente tiene que ver con esto que vos mencionabas, que son los autos autónomos, los autos que se van a manejar sin necesidad de un piloto. Y justamente es ahí donde me parece que... Sorry, ahí estamos jodidos con eso de no tener piloto. Yo porque mi taxista siempre me hace psicoanalista. Siempre me siento y empiezo a... ¡Plan, pllan, pllan, pllan! ¡Me pasó esto, esto, esto! ¿Con quién voy a hablar en un auto autónomo, señoras y señores? Se me perdió el psicoanalista barato, al cual no le pago nada y encima hago catarsis. Pero pensemos un poco más, ¿qué va a pasar no con vos, sino con el taxista? Esa es la cuestión. Ay, dado este problema, ¿dónde lo mandamos a trabajar al taxista? Exacto, claro, ese es el principal problema. Porque lo que está sucediendo es exactamente eso. Uber se está montando a las compañías de remises, a las compañías de taxis, y a la larga se va a montar a sus propios conductores. Esto es así. Esto es así. Sí, el plan de Uber justamente es la eliminación de los autos particulares. Que ya no haya autos estacionados. Ok, me encanta, me encanta. Claro, son las ciudades a futuro, las ciudades tecnológicas, que se van planificando y que dentro de 20 años seguramente, claro, esto de tener cada uno su auto, es una cosa que es medio ridícula. O sea, si podés tener autos autónomos y aparte con tan poco costo que te trasladen compartiendo. Y además la posibilidad de que no tenga que manejarlo nadie. Claro, sí, es que obviamente es casi una cuestión que cae de maduro, ¿no? Porque si existieran los autos autónomos, obviamente ya no habría autos estacionados. Porque si vos tuvieses un auto autónomo, ¿dónde estaría ahora? Eh, exacto. No tenemos estacionamiento en este momento, casualmente. Pero justamente, si vos tenés un auto autónomo, ¿qué vas a hacer? Y lo mandás a laburar. Mientras no lo estás usando, lo mandás a laburar. Sí. Porque, ¿qué vas a hacer con un auto que se maneja solo? ¿Para qué tenerlo estacionado? Es un desperdicio. Es verdad. Claro. Hacemos un par de pesos con el autito. Exacto, exacto. Entonces, a lo que Uber apunta como empresa es justamente eliminar los autos privados, eliminar los autos particulares, a que no haya en el planeta autos estacionados, sino solamente un servicio que se haga a través de la aplicación de autos autónomos que estén circulando constantemente por la ciudad, digamos. Me parece fantástico. ¿Esto ya tiene alguna posibilidad de comenzar a legislarse? Porque ese es el otro tema. Que aparecen todas estas tecnologías y es un bache en las legislaciones absoluto. O es que el primero que lo saca es el primero que impone sus reglas. Y generalmente es así. Generalmente es así. Sí, de hecho yo... Es un bache de capitalismo, señoras y señores. El más poderoso impera. Sí, sí. El problema es, bueno, lo que mencionábamos hace un ratito. La cantidad de personas, porque ya, digamos, no van a existir más los taxis, no van a existir los conductores de Uber tampoco, porque Uber los va a reemplazar. Tiene automóviles. O sea, ya estamos ahí a unos pasos, a unos meses. El año que viene empezarían a comprarlos. Sí, seguramente esto no vaya a empezar en la Argentina, va a empezar seguramente, bueno, en Estados Unidos o en otras ciudades europeas. Pero sí, es el futuro y esto está a la vuelta de la esquina. Bueno, bien, perfecto. Cierre entonces, tecnológico para hoy. Dado que vivimos en una época de innovación, una educación práctica, debe preparar al hombre para estas nuevas tecnologías. Esto debe incluirse, porque esto nos da la posibilidad de nuevas visiones del mundo y el ser humano no debe quedar afuera del uso tecnológico. Los nativos digitales están con toda esta disposición, pero va a haber que educar muchas personas que todavía se niegan al uso de la tecnología. Señoras y señores, esto es inminente, es un avance. 2019, 2020, la tecnología nos llega a todos. Gracias por compartir. Ayer y vos nos encontrás en redes sociales, nos buscás ahí con nuestros nombres y nos vas a encontrar seguramente googleándonos. Besos a todos, gracias Fabio Yurio, hoy en la operación técnica Leondra Actonuk, dijéselo este nombre, sé para preguntar, en las cámaras, Guido Arditi, filósofo doctoral de UBA. Ayer en Daniel es mi nombre, chau chau, buena vida.